Hola, hoy vamos a hacer un postre, pero un postre diferente, es algo que yo hace algún tiempo atrás hice y quedo tan delicioso que ahora hoy quiero compartirlo con ustedes. Vamos a hacer empanadillas de queso con manzana, la manzana preparada en almíbar con el azúcar, con la canela y después esa manzana la vamos a acompañar con un queso medio saladito y aquel dulce de la manzana ligado con el queso dentro de una empanadilla de masa de hojaldre. Bueno, ustedes ya se pueden imaginar la delicia que es, ¿verdad? Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Dos manzanas sin piel cortadas en daditos, seis cucharadas colmadas de azúcar que hacen más o menos media taza, una cucharadita de canela en polvo, el jugo de medio limón, un huevo batido para pincelar las empanadillas antes de llevarlas al horno, 100 gramos de queso feta, también pueden utilizar cualquier otro queso que sea así que se derrita y que tenga un sabor intenso y que sea saladito porque al unirlo con el dulzor de la manzana y el sabor propio de la manzana con la canela hace el secreto maravilloso de estas empanadillas de queso con manzana. Dos rectángulos de masa de hojaldre en el caso de que los vayan a comprar son de unos 40 centímetros de largo por unos 25 centímetros de ancho. Para elaborar la masa de hojaldre en casa, yo les dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción para que ustedes vean cómo se prepara la masa y la puedan preparar y después cortan el pedazo que sea necesario para elaborar esta receta. Vamos a comenzar agregándole a las manzanas el azúcar y la canela. Meclamos. Y vamos a agregarle el jugo de limón. Ahora la vamos a llevar a cocer un ratito. Vamos a colocar esto en una cazuela. Y ahora vamos a cocer esto un poquito para que la manzana se cocine y agarre todo ese sabor del azúcar y de la canela. Vamos a dejar que cocinen así destapadas que es para que seque un poco, sino va a quedar muy húmeda y no queremos eso, porque queremos crear como un almibo, pero que no sea tan líquido. Ahora con un tenedor vamos a triturar un poco la manzana. Bajamos el volumen del fuego. La manzana ya está sequita y está lista. Vamos a apagar la cocina. Ahora vamos a comenzar a preparar nuestras empanadillas. Tenemos que cortar el queso en pedacitos pequeñitos. Bueno, en este momento vamos a prender el horno y lo vamos a poner de una vez a una temperatura de 200 grados, que es a esa temperatura que nosotros vamos a hornear nuestras empanadillas. Vamos a utilizar una bandeja de horno. Le vamos a poner un papel vegetal para colocar las empanadillas sobre el papel vegetal para hornearlas. Vamos a utilizar un vaso cualquiera para cortar círculos en la masa y de acuerdo al tamaño que ustedes quieran hacer las empanadillas. Yo las quiero hacer pequeñas porque es tipo cóctel y así pues rinde más, resulta más para una fiesta o para lo que sea. Quedan más bonitos pequeñitas. Vamos a tratar de no desperdiciar mucha masa. Para evitar que la masa se pegue del vaso, nosotros introducimos el vaso en un poquito de harina y así el borde del vaso ya no se va a pegar de la masa. Va a ser muy fácil. Hacemos esto. Y ya está. De un rectángulo de masa salieron 12 círculos para 12 empanadillas. Vamos a tratar de retirar esto del medio. Si están bien cortados, ellos van a quedar totalmente libres de los excesos de masa. Ya está. Nosotros ahora vamos a colocar el relleno aquí sobre la masa, en el centro de la masa y le vamos a colocar un pedacito de queso. Uno o dos pedacitos. Así. Ustedes se imaginan lo delicioso de eso. Ustedes se imaginan lo delicioso. Ahora le vamos a pasar huevo batido. Y ahora le vamos a poner por encima un poquito de azúcar. Ahora lo vamos a llevar al horno más o menos 15 minutos a 200 grados centígrados. Acaban de salir del horno mis empanadillas de queso con manzana y estuvieron exactamente 15 minutos a 200 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que se pongan a temperatura ambiente y están listas para comer. Bueno, de verdad yo espero que a ustedes les haya gustado esta receta así, tan original. Miren estas empanadillas. Y están rellenas con esa extraordinaria mezcla que hicimos con el queso y la manzana. Dios mío. Unica. Ustedes no se imaginan lo delicioso que es. Ustedes tienen que prepararla porque les va a fascinarse. Los garantizo que sí. Palabra de amiga de verdad. Con la masita de hojaldre es algo inigualable. Prepárenlo. les va a fascinar, les va a fascinar deliciosa una delicia y ya que están en el canal suscríbanse yo les dejo abajo en la descripción aquí abajo del video los enlaces para que ustedes vean como se prepara la masa de hojaldre para que ustedes cliquen y se suscriban en el canal y para que ustedes copien la receta que está allí abajo, dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de estas empanadillas de queso con manzana increíbles me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao 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 chao